Madrid tiene una fantástica red de transporte público, pero Madrid puede tener una mejor red de transporte público. Empieza por la primera de esas líneas que lo hemos llamado la M35 del transporte público, una red de autobuses que va a conectar desde Vicálvara hasta Latina, nueve distritos, trece estaciones de metro, una conexión que no existe ahora entre todo el sureste de la ciudad de Madrid, una conexión que ahora no es posible hacer en transporte público, o mejor dicho, no es posible hacerlo en un transporte público competitivo y que tiene el objetivo de hacer más cortos los trayectos y de acercar a la gente al ocio, a los servicios públicos y a su trabajo. El metro de Madrid se mueve a 25 kilómetros por hora, un autobús de la MT a 13. Nuestro objetivo es que los autobuses de alta velocidad se muevan a la velocidad comercial del metro. En esa red que tenga el metro, que tenga la MT, que tenga un cercanías que desde luego tenemos que mejorar y mucho, y que le sume una red de autobuses de alta velocidad, una red ciclista y una red de itinerarios peatonales que permitan que podamos movernos por la ciudad, son compromisos ambiciosos pero son compromisos realistas.